Nosotros estuvimos acá, en realidad, molestando a la gente con la música. La verdad, muy lindo, muy lindo la aceptación del público en general. Muchas gracias también para los representantes de La Rural que nos han recibido sumamente bien. Y ustedes que nos hacen unas notas y además agradecerle y saludar a todo el público que siempre lo está escuchando. La intención también de La Nota es conocer un poco la historia de esta banda, en pocas palabras. Bueno, esta banda se inicia por allá en la década del 50 aproximadamente y en realidad se va nutriendo por las distintas bandas que había en Santa Fe Capital. Con la banda del Regimiento 12 de Infantería, recibe la orden el suboficial principal, segundo maestro de banda, Antonio Giliberti, de crear una banda en el Liceo Militar, ya que hacía poquito tiempo se había creado el Liceo Militar y hacía falta una banda militar. Entonces, se fue nutriendo con esa gente. Inmediatamente inicia la banda con total éxito. Y bueno, yo puedo decir que tuve la suerte de ser discípulo del primer director de la banda del Liceo Militar General Belgrano, que fue Antonio Giliberti. Antonio Giliberti que además ha sido profesor en el Instituto Superior de Música, en el Liceo Antonio Frente del Arco de ahí de Santa Fe, estuvo conformando distintas organizaciones musicales. Y ha sido también profesor de no solamente los militares, sino gente de todos los ambientes. Tanto es así que una vez me presenta al primer clarinete de la Filarmónica de Nueva York. Y yo digo, ¿hasta dónde llegó las enseñanzas de este hombre? Un hombre, un italiano, que nos dio toda su sabiduría con el instrumento que él tocaba el clarinete. ¿Qué tipo de repertorio eligen cuando vienen a este tipo de eventos como el que tenemos en San Carlos? Bueno, comúnmente lo pactamos, hablamos con la gente, justo tenemos la compañía del presidente, si me permiten, lo invitamos. Me voy a sumar porque sinceramente no tengo más que palabras de agradecimiento para con Guillermo. Realmente enaltecieron la fiesta, da gusto, pujé por esto. Guillermo, realmente más que... no sé qué decirte. Bueno, bueno. Más que palabras de agradecimiento no lo tengo. Bueno, hablábamos con él mucho tiempo antes de venir acá y él me decía, vienen, no vienen, vienen, no vienen. Muchas veces son decisiones del Estado Mayor, de la gente, pero siempre, siempre estamos en todos los eventos. Me vino a visitar a mi oficina en Santa Fe y yo le dije, descontá de que vamos, vamos a armar algo lindo, coordinamos con la gente de baile y después del show, ¿no es cierto?, que decimos, no, no sabemos esta, no sabemos aquella, bueno, sí, en parte del show, pero sí, lo vamos coordinando, cosa de saber qué repertorio, y me dio total libertad, lo cual se lo agradezco a Diego. Y bueno, desde ya las puertas quedan abiertas para hacer actividades, ya sea con la banda, cuestiones culturales, conciertos didácticos que da la banda Militares. Sí, porque es una interacción con la gente bastante importante, con gente que usted también conoce de San Carlos. Totalmente, totalmente, yo conozco algunas personas de acá de San Carlos que, bueno, no están lejos de Santa Fe, y bueno, tenemos la oportunidad con Diego que nos abrió las puertas, sinceramente, y nos ha atendido, pero, no sé, no hay palabras para representar lo que es la persona de Diego. Cuando uno encuentra personas, cuando uno encuentra personas, porque estamos hablando de personas que valen, personas que valen todo lo que pesan, o sea, lo que realmente la amplitud de pensamiento, de palabra, decir, quedate tranquilo, lo vamos a hacer, lo vamos, le digo, Guillermo, manejalo libre, yo sé que lo podemos hacer y que va a salir hermoso porque me encanta la banda. Él me decía, vos no te preocupés, yo no me preocupo, yo estoy tranquilo, y realmente estaba tranquilo, estaba tranquilo que sabía lo que estaban haciendo. Bueno, desde ya nuevamente el agradecimiento a ustedes por la nota, él que se sumó también, y bueno, como así pasa, es sumarse para hacer más y para que nosotros que tenemos, por ejemplo, yo le comentaba la ausencia de una banda acá que antes estaba, bueno, que sea a lo mejor un puntapié inicial para que San Carlos tenga su banda, porque es cultura, es música, y la música no tiene un lenguaje como el inglés, como el castellano, todo el mundo la entiende, y es apreciada y llena el espíritu, el alma para todas las ocasiones.